La pesca es pesca de lovina y es pesca deportiva. Todas las capturas se devuelven vivas e intactas al agua. El primer fin de semana de febrero, los mejores pescadores de México tendrán a Chapala como la capital de este deporte, con la segunda edición del Torneo Nacional de Pesca de Lobina, un evento realizado por la asociación Bass Nation y que busca difundir en nuestro estado esta práctica muy popular en los Estados Unidos. Escuchamos al organizador Francisco Javier Acosta. Elegimos Chapala para traerla a México a Ser Elite por el potencial que está teniendo el lago en cuanto a la pesca, por las capturas y la infraestructura que tiene. Ahora que traemos la Ser Elite, captamos la atención de la gente a nivel nacional. Entonces para esta etapa del segundo torneo nacional en febrero, esperamos gente de Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas. Creo que estamos generando atención a nivel nacional, como te digo. La pesca deportiva ha tenido un crecimiento importante en los últimos años en México y Jalisco, cuenta con exponentes de talla internacional que estarán presentes en Chapala. En la Serie Elite, que es el circuito que yo organizo, durante los tres años que se ha realizado, tenemos cuatro pescadores de Jalisco dentro de la Serie y tienen un pescador que se llama Juan Rocha Goyán, que tiene el récord de ser el pescador más joven en pescar un torneo en Estados Unidos, a los 16 años, y dos veces, este año es el segundo año que representa a México en Estados Unidos. Entonces Jalisco tiene un potencial y una presencia importante a nivel nacional. La bolsa para los ganadores del segundo torneo nacional de pesca, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de febrero, es de 250 mil pesos repartidos en las categorías profesional y amateur. Las inscripciones se pueden realizar a través del sitio de internet www.basnationmexico.com